El Tlacuache es un sigiloso explorador nocturno que por miles de años ha recorrido territorio americano. También es conocido como el mítico Prometeo de México. El Tlacuache fue el que les dio el fuego. Esta leyenda trata sobre que un día cayó un rayo sobre el cerro y llegó el fuego, pero los rivales de los huicholes se robaron el fuego y los huicholes no podían tener noches tranquilas por el frío y necesitaban del fuego para poder subsistir. Entonces hicieron muchos intentos los huicholes por robarse el fuego del grupo contrario y no pudieron hasta que los animales enteraron que los huicholes necesitaban ayuda y uno de esos animales fue el Tlacuache. Entonces el Tlacuache un día fue, cuando tenían el fuego, se hizo bola y se quedó durante siete días esperando a que los guardianes se durmieran y cuando solo quedó un guardián despierto fue cuando decidió ir a la fogata y robarse con la cola el fuego. Entonces huyó, pero mientras huyó los vigilantes lo alcanzaron y lo empezaron digamos que a golpear y de esta forma metió el fuego en su bolsa. Y entonces pensaron que ya estaba muerto Tlacuache, pero Tlacuache siguió arrastrándose y llegó con los huicholes y sacó del fuego la bolsa y así es como le dio el fuego a los huicholes. Este peculiar marsupial, único en el continente, prevalece muy a pesar de que el mismo hombre en su afán de urbanizar ha invadido su territorio. Los huicholes siguen teniendo ornamentos a favor del Tlacuache, lo consideran un símbolo de sabiduría y también de robo, porque son muy capaces de robar cosas los Tlacuaches según los huicholes, pero sí es un animal adorado por ellos, especialmente porque piensan que es sabio, porque sabe esconderse, sabe trepar y sabe hurtar cosas que pueden ser útiles para ellos. En entrevista con Otimex, el experto en especies prioritarias para la conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Rafael Silvio Ramírez, explicó la situación del Tlacuache en México. Pues en México tenemos nueve especies de Tlacuaches reconocidas, o sea, no solo es uno, son nueve especies, de las cuales tres sí están en nuestra norma mexicana, que es la norma 059 Sabarnat 2010. En esta norma tenemos a Tlacuache planudo, a Tlacuache de agua y a Tlacuache cuatro ojos. El Tlacuache que tenemos en la Ciudad de México no está ingresado en la norma, se conoce como Tlacuache norteño o Tlacuache normal, como común. Ese problema no está protegido por la norma mexicana. Sin embargo, las bajas probaciones que hay en la ciudad se consideraría que se podría estar en riesgo localmente, pero este Tlacuache de Ciudad de México también se distribuye en el norte del país. Por su parte, Esther Quintero, coordinadora de especies prioritarias de la Conavio, explicó las peculiaridades del Tlacuache. Los Tlacuaches son los únicos marsupiales que se distribuyen en México. Cuando pensamos en mamíferos, normalmente siempre pensamos en ratas, en monos, en el de los elefantes, pero hay diferentes tipos de mamíferos. La división más grande de los mamíferos es entre los mamíferos verdaderos, que se desarrollan, que son vivíparos, que son los que más conocemos, que son los marsupiales y los mamíferos placentarios. Y después están los mamíferos que son ovíparos, que solamente se encuentran en Australia, que son el ornitorrinco y el equidna, que son monotremes. La especialista comentó que por su tamaño y características, la gente confunde a los tlacuaches con ratas. La gente los confunda porque tienen más o menos un tipo de cuerpo similar, son grandotes, tienen una cola muy larga, que también es sin pelo, como las ratas. Y además son nocturnos, entonces en la noche dicen que todos los gatos son pardos y pues es igual, ¿no? O sea, todos los animales que se mueven por ahí parecen ratas. Entonces, por eso es que la gente también mucho los confunde porque normalmente los mamíferos suelen tener más actividad en la noche. Indicó que los tlacuaches, como todos los mamíferos, son relativamente jóvenes y dóciles. Pues no, no son peligrosos, son mamíferos que son bastante inocuos, de hecho, mucha gente piensa que transmiten rabia y no transmiten rabia porque tienen una temperatura corporal mucho menor a los roedores. Entonces, ellos no son reservorios naturales del virus de la rabia. Entonces, en ese sentido, pues no son peligrosos como la gente cuando piensa en una rata, en un murciélago y demás, que son mamíferos que sí transmiten rabia, ¿no? Y pues lo que pasa es que también son mamíferos que normalmente se meten mucho a los ámbitos humanos porque comen de todo, entonces entran a los basureros, entran a las casas y demás. Pero pues digo, realmente somos los humanos los que nos hemos metido en su hábitat, no al revés, ¿no? Entonces, no, ellos no hacen nada, simplemente están buscando comida y los humanos en realidad son el mayor peligro para los tlacuaches, no los tlacuaches para los humanos. Remarcó que los tlacuaches son animales silvestres y no de compañía. Todos los animales silvestres deben de ser silvestres, no son mamíferos, no son mascotas, no son animales que deben tener una intervención humana. Los mascotas son perros y gatos, algunos pececitos a lo mejor, y aún así, hay problemas con eso. Entonces, nunca debemos de pensar que los animales silvestres pertenecen adentro de una casa y que por más buenas intenciones que tengamos, siempre los debemos de dejar en su hábitat natural, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, la reserva de Pedregal, hay personas, hay grupos que se encargan de los tlacuaches que encuentran abandonados, que son todavía bebés para ayudarles, para darles obijo, para darles atención médica, y hay que acercarse a estos grupos cuando se encuentran animales que están lastimados, que están abandonados, que son pequeñitos y demás, pero nunca tenerlos nosotros porque no es bueno y no es lo que realmente necesitan, ¿no? Con información de Erika Alicia y Araceli Rivera e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.